La comunidad y productores agrícolas de la vereda Cocayá, zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo, Colombia, solicitan a las entidades locales, departamentales y nacionales la ampliación del puente peatonal que conecta a la población agrícola con la vía central que comunica esta vereda con el casco urbano de Puerto Asís, ya que esta infraestructura que fue construida hace unos cuatro años es muy angosta y no permite el tránsito de vehículos de carga, por lo que a los campesinos se les ha dificultado poder sacar sus productos agrícolas para su comercialización. Hay que recordar que anteriormente había un puente colgante en madera por donde únicamente se podía transitar a pie porque no era muy seguro y cada vez que aumentaba el caudal del río terminaba deteriorado. Luego de tantas luchas lograron un proyecto para la construcción de un puente el cual la comunidad había solicitado de al menos tres metros y medio para tránsito vehicular, pero les terminaron construyendo uno de menos de dos metros por donde pueden únicamente transitar a pie o en moto. Situación que les dificulta a los agricultores poder transportar sus productos agrícolas. La fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cocayá, en el municipio de Puerto Asís, Siret Rocío Díaz, nos cuenta cuál es la situación. La necesidad que nosotros tenemos, pues antes, como ustedes son sabedores, había un puente colgante en madera, gracias a que nos arreglaron este puente, pero nos quedó muy angosto. O sea, lo que nosotros queremos es que nos amplíen, ya que de aquí, de este corredor hacia allá hay muchas viviendas y muchos productores, entonces no cabe un carro para que pueda sacar los productos. Y el tema más importante que vemos es que nosotros nos ganamos una convocatoria para los caminos de paz, que nos van a arreglar los caminos, pero no tenemos, o sea, no hay posibilidad de que pueda entrar una volqueta porque necesitamos balastro, necesitamos arena, los tubos, cemento. Entonces ahí es donde vemos la necesidad de la ampliación de este puente, porque si no, nos dejarán los, allí en la entradita nos dejarán las cosas y tener nosotros que acarretear para allá. Pues ahorita lo más necesario sería un poquito ampliar la vía a la entrada a las fincas, embalastrarla, pues acomodarla, porque nosotros entramos en moto hasta cierta parte. De ahí para allá ya nos toca echar pata y para cargar plátano, la yuca, pues ya queda duro, por eso no se puede cultivar mucho porque pues queda duro sacar harto para la venta, solo se siembra lo que se va a comer. Lo que se necesita es la ampliación de este puente para poder ubicarse más para el transporte de los alimentos, hasta el momento es lo que se necesita eso, porque vemos el puente es algo pequeño, no tiene ampliación, solo lo tenemos como para transporte de moto y lo importante es un vehículo para poderse transportar hasta la finca y sacar las cosas que son necesarias para el pueblo o lo que sea. Entonces eso es lo que se necesita ahorita, la ampliación del puente para así lograr el arreglo de la entrada, decir de la vía hasta sitio, parte como decir la vereda donde uno está. Soy habitante acá de la vereda, hago parte del comité empresarial de la junta directiva de acá de la vereda, soy propietario de 20 hectáreas acá, y en este momentico pues cuento con cultivos de limón que estamos implementando, pero la dificultad que tenemos nosotros y es bastante de toda la comunidad que vivimos a este sector y que es la parte como productiva de la vereda, es que no tenemos tenemos el inconveniente del puente, porque la verdad pues era un puente que se pensaba en un inicio que se quisiera vehicular para poder mejorar la vía y tener buen acceso pues hasta las casas de habitación de cada uno y resulta de que quedó pues peatonal, entonces nosotros tenemos nuestra gran dificultad como como vereda y como pensamiento productivo pues para la cabecera municipal no, porque cómo vamos a sacar los productos nosotros y nos falta lo principal que es el puente y de ese puente pues depende también pues poder arreglar la vía. Esta comunidad tiene toda la intención de trabajar grandes proyectos agrícolas produciendo limón tahití, cacao, sachainche, plátano, pitaya, entre otros, sólo le pide a las entidades del gobierno municipal, departamental y nacional que pongan su mirada en esta necesidad prioritaria y les conviertan ese puente peatonal en uno vehicular porque en el momento se les dificulta transportar los productos agrícolas porque deben sacarlos en caballo, al hombro o en moto que es lo único que puede transitar por este puente sobre el río coca ya en zona rural del municipio de puerto asís. Sí, claro, en este momento tengo una hectárea de limón tahití ya implementándola como ya llevo casi el año y la idea pues es meter sachainche también porque en este momentico pues hay un gran una gran oportunidad de comercialización o sea nos entregan el contrato en el momento en que nosotros comencemos a implementar la hectárea o las hectáreas que que quedamos de sachainche nos firman el contrato para la venta o sea que a la vuelta de siete o ocho meses no estarían recibiendo la primera producción porque esto llega a seis meses siete meses pero en este momentico lo que me dice la gente y lo que uno mismo piensa es por dónde vamos a sacar el producto no es lo mismo en el tema de pitaya en el tema de pitaya una oportunidad muy grande ya con unas experiencias que que se han tenido para la parte del putumayo vega seca en donde la pitaya injerta la roja da muy buen resultado llega al año y medio tenemos quienes nos capacitan y también tenemos quien nos asegura la compra entonces por ese lado pues nosotros nos hemos visto un poquito como impedidos en desarrollar esa parte de economía pues agropecuaria acá en este sector de la vereda y esta parte que es la productiva pues de los terrenos buenos para para cultivos de productivos pues no tenemos esa no tenemos esa gran oportunidad entonces nos pierde a nosotros esa oportunidad de poder desarrollar esa parte los habitantes de la vereda cocayá zona rural del municipio de puerto asís putumayo colombia han dicho que aunque tienen otras necesidades sentidas lo primordial para ellos en estos momentos es la ampliación de este puente peatonal convertirlo en uno vehicular bueno yo una solicitud no en nombre de toda la vereda porque pues el hecho de que este sector de acá sea el que se puede volver productivo y que tenemos el inconveniente también en el momento de implementar nosotros nuestro cultivo pues el desarrollo va a ser a toda la vereda no entonces la solicitud muy grande es que nos colaboren con con esta oportunidad que hay de pronto de este recurso que estaba asignado para acá pues no lo nos vuelva en el puente vehicular sería la petición que tenemos todo el sector de acá en el nombre del sector de acá pues estoy haciendo también la representación porque este momento que estamos haciendo minga para arreglarla la vía hacia adentro pero pues se nos dificulta entrar balastro los invitamos a compartir y a seguirnos en facebook a través de la noticia putumayo news en youtube y x como la noticia putumayo y en la página web www.lanoticiaputumayo.com porque la noticia putumayo es tu fuente de información